Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Como ya sabemos, hace tiempo Aitanas empezó su gira y los comentarios no se han hecho esperar, ya que la cantante española sí que ha sorprendido en la misma en la tarima. Mientras tanto, Seba Señatra ha asistido a alguno de sus eventos. Y en uno de ellos se vio muy emocionado tras escuchar la canción The Killers, la misma que Aitana compuso pensando en el cantante colombiano. Veamos. Ahí pudimos ver a Yatra súper emocionado y en una de ellas secándose las lágrimas tras escuchar a Kim. Todos sabemos que es su pareja Aitanas, aunque sí no han confirmado nada al respecto. Pero es más que obvio que sí están saliendo. La pregunta ha sido muy bien formulada y ha sido muy interesante. Esa es mi otra pregunta. ¿Vos de mi bebé? Estoy lujano. ¿Me ayuda mal? Yo te iba a hacer eso, pero me doy mal. Eso sí. ¿Cuál es el momento? ¿Eh? Te visitas. ¿Te me visitas? ¿Qué significa? ¿Te venían a ver? ¿A Madrid? Sí. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo que sí? Pues... ¿Me he ido a la dirección? ¿Ah, bueno? ¿Qué? 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 Bueno, va. ¡Voy a hacer...